Leonardo Bautista es un científico nicaragüense que trabaja en Chicago detrás de un supercomputador llamado Mira. Para hablarnos de su trabajo y de qué consiste o cómo está conformado un supercomputador de este nivel nos acompaña hoy Leonardo. Muchas gracias Leonardo por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Contanos qué es Mira. Es decir, nosotros escuchamos el término supercomputadora pero no tenemos idea de qué se trata. Sí, bueno, un supercomputador es una máquina bastante grande que utiliza aproximadamente unos 100.000 procesadores para hacer cálculos científicos de todo tipo. Entonces es una máquina que utiliza bastante energía. Hoy en día las máquinas más poderosas del mundo utilizan entre 5 y 10 megawatts de electricidad y eso es más o menos de equivalente a lo que usarían más o menos unas 100.000 casas en electricidad. Lo que implica obviamente un costo de varios millones de dólares al año para mantener esta máquina. ¿Cuál es tu trabajo detrás de esta computadora? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son las investigaciones que desarrollas? Yo investigo un tema que se llama la detección de errores o la detección de anomalías en supercomputadores. Los supercomputadores por ser máquinas tan grandes a veces sufren de corrupción de datos de manera silenciosa y luego esa corrupción o esos errores, esas anomalías se esparcen por toda la máquina de la misma manera que un cáncer se esparce por el cuerpo de un ser humano, por así decirlo. Y el problema es que es muy difícil detectarlo a temprana en los primeros momentos y cuando se detecta ya es demasiado tarde y puede terminar en resultados catastróficos para la simulación que se está haciendo. Puede que todos los resultados que se obtengan al final sean erróneos y obviamente es algo que no es bueno. Vos trabajas, disculpame, en el Laboratorio Nacional de Argon en Chicago. ¿A qué se dedica este laboratorio? ¿Cuáles son las investigaciones que realizan? Bueno, el Laboratorio de Argon en Chicago es un laboratorio muy grande que tiene varios departamentos diferentes. Uno de ellos es el departamento de matemáticas y computación en el cual trabajamos para desarrollar la nueva generación de máquinas que vendrán de aquí a unos cinco años. Entonces trabajan en modelos de optimización, optimización de energía, tolerancia de errores como lo que yo hago y aplicaciones científicas. Porque es importante contar con una máquina como Mira, que es la supercomputadora en la que trabajas, que además tengo entendido que es la quinta supercomputadora más rápida del mundo. Sí, correcto. Es la quinta supercomputadora más grande y poderosa del mundo. El privilegio de poder utilizar estas máquinas es que podemos hacer cálculos a larga escala, utilizando cientos de miles de procesadores. Y ver cómo las aplicaciones científicas que hemos desarrollado, que se están desarrollando en estos momentos, logran utilizar la totalidad de la máquina o la casi totalidad de la máquina, lo que es algo muy difícil de hacer de manera eficaz. Sí, como un científico joven nicaragüense llega hasta una institución de renombre como esta. Contanos un poco cómo fue tu crecimiento y tu salida de Nicaragua hasta llegar a trabajar en este laboratorio en Chicago. Bueno, yo nací en Nicaragua, en Managua, y terminé mi bachillerato en el colegio nicaragüense francés, Víctor Hugo. Y por estar en el colegio francés se me ocurrió aplicar a una universidad en Francia, a la Universidad Paris 6, Pierre Marie Curie. Y fui aceptado y me fui a estudiar a París. Y allá hice mi licenciatura. Luego hice una maestría en sistemas paralelos y distribuidos. Y cuando estaba haciendo mi maestría en París, la Universidad de París tenía una colaboración con un laboratorio en Tokio, Japón, y apliqué para unas unas pasantías. Hice unas pasantías de tres meses, el primer año de mi máster y al segundo año de mi máster apliqué para otras pasantías. Y al final de la segunda pasantía me ofrecieron hacer el doctorado en Japón, en el Instituto de Tecnología de Tokio. Entonces, obviamente acepté la oferta de doctorado. Y yo viví en Japón cuatro años, hice mi doctorado allá. Y al final de mi doctorado me ofrecieron a trabajar como investigador en el laboratorio de Argon, en Chicago. ¿Qué idea tenés vos o cuál es tu percepción de la educación en Nicaragua, principalmente en lo relacionado a ciencias y matemáticas? Bueno, yo creo que tenemos un camino por delante. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y tenemos que comenzar desde ahora a fomentar mucho más activamente, digamos así, la ciencia, la matemática en nuestro país. Y creo que sería bueno que las universidades, por lo menos unas cuantas universidades, las más grandes, se junten un poco y traten de trabajar juntas para fomentar temas como la supercomputación, por ejemplo. ¿Hay suficiente investigación científica en Nicaragua? ¿Se está trabajando estos temas tan específicos con los que vos te has relacionado a lo largo de tu vida profesional? Sí, bueno, hay trabajos científicos que se están llevando a cabo, según tengo entendido. Y Nicaragua es un país con tremendas oportunidades. Por ejemplo, hay pocos países en los que sea tan fácil, por ejemplo, estudiar fenómenos como los volcanes, como los sismos, y mucha diversidad biológica, tropical, ¿verdad? Que es algo que no se encuentra en todas partes y que es de interés para muchos científicos. Entonces, es algo que tenemos que explotar y que tenemos que poner en alto para desarrollar la ciencia en nuestro país. Contanos en qué consiste este tipo de investigaciones que llama mucho la atención. Comentabas en una entrevista que te hicieron en confidencial.com.ni que este tipo de máquinas se utiliza para estudiar la creación del universo o su expansión. ¿En qué consisten esas investigaciones y qué es lo que se ha logrado alcanzar hasta ahora? Sí, bueno, hay científicos que utilizan las supercomputadoras efectivamente para estudiar el universo. ¿Por qué utilizan supercomputadoras? Es porque es muy difícil estudiar el universo dentro de un laboratorio. No tenemos las herramientas para hacer simulaciones gravitacionales a la escala de galaxias o de clústeres de galaxias, de grupos de galaxias. Y la única manera de hacerlo es con un modelo matemático que corre en un computador. El problema es que como hay tantos cálculos que hacer y hay tantos datos, se necesita de una máquina gigante para hacerlo. Y por eso es que los supercomputadores es la solución para estudiar este tipo de fenómenos. Y entonces hoy en día podemos hacer, por ejemplo, simulaciones, como usted dice, de la expansión del universo, de la creación del universo, tratar de entender qué influencia tiene la materia oscura en el universo para la formación de las galaxias y todo ese tipo de cosas. Y son cosas que sin los supercomputadores tal vez nos gustaría muchísimo más estudiar. ¿Qué permitirían a la humanidad, a los equipos científicos mundiales, este tipo de investigaciones? Bueno, este, yo creo que hay varios aspectos. El primer aspecto es un aspecto casi filosófico, ¿no? Que es la pregunta trascendental que nos hemos hecho desde los principios del tiempo, desde dónde venimos, este, de qué estamos hechos, de qué está hecho lo que nos rodea. Y tratar de entender, bueno, la naturaleza, el lugar en el que vivimos. Eso es una curiosidad natural del hombre, ¿verdad? Pero, este, es como siempre en la ciencia, cuando se busca por algo se encuentran otras cosas también y otras cosas que pueden ser, este, dar beneficio a la comunidad, este, sin que lo esperemos. Entonces, este tipo de, 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 de investigaciones son muy importantes porque aunque no, no veamos hoy en día cuál es el impacto a corto término en la sociedad, es muy seguro que lo habrá. Bueno, están también estudiando, este tipo de supermáquinas se utilizan para estudiar el cuerpo humano y ciertas enfermedades, principalmente del cerebro, como el Alzheimer. ¿Qué se ha logrado gracias a estas máquinas sobre esta enfermedad? Bueno, que se tiene la sensación de que cada vez está más presente, ¿no? Entre los problemas que sufren los humanos o que sufrimos los humanos. Sí, este, correcto. Hay, hay, este, equipos, sobre todo en, bueno, en Europa y en Estados Unidos que están tratando de entender cómo funciona el cerebro humano. Tratando de simularlo en un supercomputador. Entonces, son, se agrupan juntos de neurólogos, matemáticos y ingenieros de la supercomputación para crear un modelo que va a correr una máquina y va a trabajar más o menos de la misma forma que funcionaría un cerebro humano. Lo que no significa que sea una máquina que esté pensando, pero, este, podemos analizar cómo reaccionan bajo diferentes impulsos. Y eso permite a los científicos localizar más o menos en qué áreas están localizadas las partes más, más importantes que están vinculadas con cierto tipo de enfermedades. Y eso nos da ciertas pistas, ciertas pistas de cómo podemos empezar a atacarlos, cómo podemos curar esas enfermedades. ¿Se podría llegar en un futuro o podría avanzar la ciencia lo suficiente como para curar un mal como este? Bueno, se espera que sí. Hay muchos estudios recientes que nos dan mucha esperanza. Por ejemplo, el caso de gente con epilepsia que logran insertarle ciertos electrodos en algunas partes del cerebro y esos electrodos causan una pequeña estimulación y esa pequeña estimulación corta el impulso de la epilepsia y hace que en un largo porcentaje, creo que es un 40% de los casos, estos pacientes tengan una calidad de vida mucho mejor. Es interesante porque leyendo la entrevista que diste en Confidencial mencionabas que máquinas como esta y el trabajo que hacen ustedes y los científicos también puede ayudar a prever riesgos de grandes proyectos. En el caso de Nicaragua estamos hablando de la construcción de un canal interoceánico, una obra gigantesca que según científicos nicaragüenses y también internacionales tendría un impacto bastante negativo en recursos naturales como el lago. ¿Cómo podría utilizar un gobierno estas máquinas para poder prever este tipo de daños ambientales? Ya. Sí, el mejor ejemplo creo yo es el caso de las compañías petroleras que cuando hacen una excavación es algo que cuesta muchísimo dinero. Cuesta mucho más dinero que un supercomputador de hecho y por eso ellas lo que hacen, esas empresas lo que hacen es comprar un supercomputador y hacer análisis y simulaciones antes de realizar la excavación. Y esto les da una probabilidad de éxito mucho más grande de lo que se tenía antes de hacer simulaciones en supercomputadores. Entonces lo que significa que utilizando este tipo de máquinas se puede mejorar la probabilidad de éxito en un proyecto que puede tener un impacto importante en el ecosistema. Y el ejemplo del canal de Nicaragua es un excelente ejemplo. Yo creo que hasta el momento en ningún lugar en el mundo se ha hecho un estudio de este tamaño. Pero hay definitivamente y yo he trabajado, bueno estoy relacionado con gente que trabaja en modelos de ecosistema y impacto sobre el ecosistema dependiendo de diferentes trabajos como agrícolas o de diferentes recursos de energía. Y existen estos modelos y yo creo que se pueden adaptar para el caso de Nicaragua. Pero, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua o la comunidad científica nicaragüense diría, bueno nosotros trabajamos en condiciones precarias, hay muy poco presupuesto para la investigación y para la ciencia. ¿Cómo podemos nosotros hacer para conseguir un computador de 200 millones de dólares? ¿Hay universidades en Estados Unidos que estarían dispuestas a brindar el apoyo técnico-científico para este tipo de investigaciones en países pobres como Nicaragua? Bueno, yo creo que hay mucho interés en el mundo de la ciencia en colaborar entre diferentes equipos científicos. La colaboración científica es algo, es más un, es una costumbre, no es una excepción. Entonces yo creo que definitivamente hay maneras de establecer contacto con equipos en otros lados del mundo y decir, bueno estaríamos interesados en estudiar este caso, cómo podríamos trabajar juntos y beneficiarnos el uno al otro. De alguna manera también hay cambios de, intercambios de uso de recursos como supercomputadores. Hay equipos que en otros países pueden utilizar supercomputadores en Estados Unidos o en Japón o en Europa. Muchas gracias Leonardo por acompañarnos en el programa y éxito en tu trabajo científico en Chicago.